Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. Bungie está contratando a pila gente para que se ocupe de anti-cheat. Ha habido un poco de drama en Twitter, ¿por qué baneas a estos pero no baneas a los otros? Es bastante entendible una vez lo entiendes, hay que explicarlo. Así que vamos a pasar un poco por ese drama, por los cambios que van a hacer anti-cheat, porque realmente están contratando a pila gente para ello y estoy muy seguro de que si no hay temporada 15 en adelante, muy pronto tendremos anti-cheat. Y al margen de eso, vamos a pasar por dos cosas muy interesantes. Una, espectros verdes, like... ¿What the fuck? No sé qué significa eso, si es simplemente un bug, si significa que podremos personalizarnos un poco más allá en adelante, o si será algo que tenga que ver con Reina Blujaed o no, pero ya me diréis vosotros en los comentarios. Y también pasaremos por las subclases de la oscuridad, de la corrupción, del vapor, del fuego del alma, como queráis llamarlo, tíos, pero... Bueno, mira, vais a flipar con todo esto, ya está adentro, ¿no? Ya ha sido suficiente, vamos allá. Antes que nada, os enseño esto para que me digáis vosotros qué pensáis de ello, porque me pareció realmente increíble, y bueno, a este usuario, Mural Blade, os dejaré el link al vídeo abajo en la descripción, también le pareció realmente increíble, o sea, yo al menos no había visto nunca esto, ¿vale? He visto a gente en los comentarios decir que era el espectro de Aries Morn, y no, no era el espectro de Aries Morn. También he escuchado decir que era porque estaban usando Stasis, y no, no estaban usando Stasis, los del otro equipo, ahora los veréis reaparecer. Sin embargo, los espectros se ven con un color verde, esto no parece manipulado de ningún modo, ¿vale? Y, en serio, esto me parece realmente sorprendente a mí, ¿vale? O sea, quizás es un bug del juego, un error, ¿vale? Pero esto, por otra parte, también podría representar una mayor personalización en los espectros, o sea, quizás llegamos a poder transformar nuestros espectros, al menos el color de ellos, ¿vale? Un mayor nivel de personalización o similar, o no sé si tenga algo que ver con lo que esté por ocurrir en el futuro, si les ocurrirá algo a los espectros, en términos del lore o lo que sea, o sea, es realmente interesante, por eso quiero que me digáis lo que pensáis vosotros. Ya os digo que en el vídeo no se lo esperaban, ¿vale? O sea, fueron igual de sorprendidos que nosotros en plan, ¡guau! Estaban de color verde, no sé qué. Y, o sea, sí, me parece realmente interesante. Como veis, también tienen ese efecto, no sé si comparándolo con uno azul, este efecto que tiene más en el núcleo lo podemos distinguir, y si podemos decir que es algo completamente nuevo. Pero bueno, me llamó mucho la atención, no ha sido a vosotros, así que decídmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Y, bueno, si os vais a los comentarios y tal, como os digo, he leído todos, y por lo que veo, nadie tiene una buena explicación para esto todavía. Así que, bueno, décedme qué pensáis, ¿vale? Y cualquier otra novedad respecto a esto, pues ya os la comentaré. Ahora, este post me pareció muy interesante, pero no más que lo que os voy a enseñar. Os comento esto para añadir a todo lo que os vamos a mencionar ahora, yo y el creador del siguiente vídeo. Para empezar, tenemos este vídeo aquí, bueno, es lo más interesante, ¿vale? Lo que vamos a destacar que es que al romper el escudo de ese... ¿Cómo se llamaba? ¿Cacique? Pues básicamente suena como si rompieras el escudo con un elemento que no toca. Es decir, si actualmente rompes un escudo solar con un arma de arco, hace un ruido en especial que destaca que has roto un escudo elemental con un arma del elemento que no toca. Entonces, eso ocurre exactamente cuando con Thorn rompes un escudo, lo que significaría que lo que utiliza Thorn es como su propio elemento, y, bueno, lógicamente no coincide con solar, por esa misma razón suena el sonido que suena cuando fallas un escudo elemental, bueno, cuando no coincide el elemento principalmente, ahora escucharéis. Hay varias ocasiones en las que lo hace durante el vídeo, pero para que escuchéis esta en particular, presta atención. Ese sonidito que habéis escuchado es lo que os digo que representa que has roto un escudo con el elemento que no toca, así que sí, se podría decir que el elemento de Thorn es su propio elemento. Pero esta es solo una pequeña pista, ahora es cuando vamos a profundizar en esto, y es realmente interesante. Ahora mismo estamos en el canal de Kujai, que ha hecho un vídeo realmente increíble, como veis, de 31 minutos, detallando lo muy seguro que está de que la próxima subclase es corrupción, ¿vale? Bueno, la que decían que también era vapor. Y un detalle muy importante que quiero que os fijéis, si no lo habíais visto antes, es que si os matan con los guanteletes, los necróticos, te aparece como si te hubieran matado con corrupción, ¿vale? El elemento, en lugar de aparecer tesolar, arco, lo que sea, pues te aparece corrupción, ¿vale? Como si fuese su propio elemento. Luego, en este vídeo destaca otra serie de temas, como el funcionamiento de Spino y de estos guanteletes, los guanteletes necróticos, y es que además de tener ese efecto visual completamente distinto al resto de elementos, ¿vale? Que es el fuego de arma de la colmena, el color este verde que veis, pues también es como, al menos desde su punto de vista, como algún tipo de test, ¿vale? Como algún tipo de pruebas que están haciendo con este elemento mediante Zorn y mediante esos guanteletes. Ahora, es importante que sepáis cómo funciona Zorn para empezar. O sea, nada más matar enemigos con ella, obtienes una serie de remanentes de alma, ¿vale? Que luego puedes utilizar para mejorar tus habilidades. Entonces, imaginaos algo similar, pero con las distintas habilidades que puedas generar de distinto modo y aplicadlo, por ejemplo, a cómo funcionan algunos de los aspectos y fragmentos de la Stasis. Eso es exactamente lo que hace este usuario aquí. Y no solo eso, sino que además creó un arte conceptual realmente increíble, ¿vale? Y también, o sea, para cada uno de los aspectos y fragmentos. O sea, este vídeo es realmente increíble. Todos los que sepáis inglés, os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Y incluso saliendo poco en inglés, pues intentadlo, porque es que es increíble lo muchísimo que se ha currado este vídeo. O sea, es el mejor vídeo que hay hablando sobre las próximas subclases, en mi opinión, la próxima. Como os digo, es de 30 minutos. Pasa por ejemplos de átomos, de cómo funcionan los distintos elementos, el cómo se pueden comparar los unos con los otros. Y bueno, te lo explica todo, ¿vale? Para que te quede claro que sí, que es que esto es más que claro que el próximo elemento será corrupción. O sea, puede que no, ¿vale? Porque siempre pueden cambiar las cosas, ¿no? Pero este vídeo ha hecho un muy buen trabajo y en mi opinión es más que acertado. Luego, por otra parte, explica cómo funcionan los buffs, ¿vale? Y cómo funcionan también las armas Spino y los guantes que os he mencionado y cómo se podrían aplicar ese tipo de ventajas al futuro. Y no solo eso, sino que incluye también el tipo de supers que hay. Por ejemplo, ahí estáis viendo que el cazador tiene cuatro supers que lanzas de una, ¿vale? Que son como de un solo uso y luego tiene dos con las que te permite correr. Es como que le faltarían otras dos con las que te permitan moverte. O sea, según su punto de vista. Es básicamente que se inclina un poco más hacia eso, ¿no? Hacia que la próxima super del cazador debería permitirle moverse de ese modo. Lo cual también es como que tiene sentido. Es un pequeño detalle que no había contado, ¿no? Pero, como veis, ha hecho un trabajo realmente increíble a la hora de pensar exactamente cuál es la forma más posible en la que veremos venir esta subclase. Ahora de fondo estáis viendo los artes conceptuales que ha creado para dicha subclase. Los cuales son realmente increíbles. Y no solo en términos visuales, sino también en las habilidades que nos describe. Y la forma en la que nos pasa las referencias. Como os digo, es que es un currazo de vídeo muy bueno. Entonces, según su idea de la super esta, te permitiría pulsar el botón normal para golpear con el látigo de forma normal con esta especie de cadenas. Y luego golpear con el segundo botón para generar un ataque 360. Similar a como estáis viendo que actúa el jefe este de fondo en pantalla. O sea, la forma en la que te explica cómo funciona incluso visualmente creo que es realmente increíble. Esta otra habilidad le permitiría meterle un latigazo a alguien y causarle efectos de corrupción. Que los corran básicamente que vayan muriendo poco a poco, supongo, causando daño. Ahora, hay muchas otras. Y bueno, aquí podéis ver un ejemplo. Ahí ya básicamente le empiezas a causar daño. Y hay muchas otras de las granadas y habilidades a continuación que son muy similares a cómo funciona la estasis. Se podría decir, pero en lugar de causar ese efecto ralentizador de la estasis, pues más bien es como un efecto que te consume, que causa aún más daño por tiempo. Y bueno, pueden cambiar mucho las cosas. Estas son sus ideas. Y tampoco creo que sea necesario pasar al detalle por cada una de ellas porque es que es muy posible que sean bastante distintas. Que pese a que se parezca mucho a lo que pueda llegar a venir, pues puede que sean distintas. Así que tampoco creo que haga falta ahora detallarlo todo. Ya tendréis el vídeo abajo en la descripción si queréis verlo al completo. Pero como os digo, es un muy buen trabajo. Vamos a centrarnos en las supers, eso sí, porque las he visto muy interesantes. Pero, wow, este vídeo es increíble. En cuanto al titán, destaca que tiene cuatro supers que le permiten moverse, pero solamente tiene dos de un solo uso. Así que él supone que las próximas deberían ser de un solo uso. ¿Vale? Entonces, su idea de la super de titán, corrupción en este caso, es que lanzaría una pedazo de lanza, ¿vale? Que causaría, como no, corrupción, ¿vale? Es decir, iría causando daño por tiempo y también dejaría un campo de daño. Es decir, imagina cuando tiras una de las nuevas que dejan un campo de daño, pues algo similar, pero con esta lanza en su lugar. Y lógicamente, pues visualmente sería distinto, pero supongo que similar en términos de mecánica, para que os hagáis una idea. Así que sí, lo veo realmente interesante y como os digo, ese punto, ¿vale? De contar la cantidad de supers en movimiento que hay de cazador, titán y hechicero y luego las de un solo uso, creo que es un punto muy importante tener en cuenta a la hora de adivinar qué tipo de supers veremos en el futuro. Creo que tiene mucho sentido que sí, que las próximas sean las que les falten. Luego, por ejemplo, este aspecto le permite mantener la barricada para aumentar su movimiento, es decir, consumir la barricada se podría decir para aumentar el movimiento y la velocidad, ¿vale? Además también de añadirle otro efecto a la super al lanzarla, básicamente que lance como una onda expansiva al activarla. Y bueno, ahí de hecho se está poniendo ejemplos también del movimiento que espera obtener con esto. Son sus ideas como os digo, pero la verdad que son realmente increíbles. Finalmente, en cuanto al hechicero, como veis, ya tiene casi todo tipo de supers, o sea, es como el que más supers tiene, ¿vale? Solo le faltaría una super de un solo uso. Entonces, para la super del hechicero en este caso, la tiene dos habilidades, ¿vale? La habilidad número uno, si pulsas el botón de la izquierda en caso de PC, pues haría que lanzases como el fuego celestial actual, ¿vale? Es decir, como el ataque de la colmena de las magas cuando te lanzan los distintos rayos, ¿vale? Pues de ese modo dispararías fuego de alma, ¿vale? El elemento este. Y luego, con el otro ataque, podrías lanzar unas grietas, ¿vale? Según él, según su idea, que causarían daño con el tiempo, ¿vale? Y esas grietas, por cierto, esos círculos que puedes pegar en las superficies, dice que, según él, se podrían pegar como a... este arma, a garra de la salvación, es decir, que con esa especie de marcador que tienes te permitiría saber exactamente dónde van a ir esas grietas, lo cual sería muy interesante en términos de mecánicas. Ahora, como os digo, es una locura la cantidad de detalles que hay en este vídeo, ¿vale? Y la forma en la que lo explica todo, ¿vale? Ahora mismo estamos pasando por esas ideas que tiene él sobre cómo funcionarían las cosas y nos explica el por qué, ¿vale? Es decir, le da sentido a todo lo que ha creado, pero, como os digo, en la parte inicial del vídeo también nos explica 20.000 razones por las cuales este elemento ya está en el juego, de hecho, y por las cuales probablemente lo han estado probando con Thorn, con estos guanteletes necróticos, ¿vale? Y que sí, estamos muy seguros de que será el próximo, así que con eso vamos a dejar por ahora este vídeo, ¿vale? Este tema de la subclase, pero os lo dejaré abajo en la descripción, como no, para que le echéis un vistazo por vosotros mismos. Ahora, nos vamos al drama, ¿vale? DMG nos comentó en Twitter, ¿vale? Que hay gente que se pone pesada preguntando, oye, ¿por qué baneas a esta persona? Pero hay otro montón de cheaters que reportaron hace años que aún no han sido baneados. Entonces, nos explica que el equipo de seguridad trabaja constantemente para investigar estos reportes y también mejorar la detección de cheats, ¿vale? De trampas. El equipo de comunidad también busca mejorar esos efectos y ayudar al mismo tiempo que repasa el código de conducta. Básicamente, destaca lo que hace cada uno de los dos grupos, ¿vale? En otras palabras, no depriorizan la seguridad del juego cuando moderan la comunidad, ¿vale? Son distintos equipos con metas similares. Pero, definitivamente, a veces hay overlaps, se podría decir, ¿vale? Es decir, resumiendo el tema, recientemente, hace unos días, banearon permanentemente a una serie de gente que estaba acosando a DMG, manager de la comunidad, se estaban metiendo en su escuadra y tal y fueron baneados directamente y, claro, es DMG, ¿no? Es manager de la comunidad, pero eso no significa que banearlos a ellos no haga que vayan a banear a otros, ¿vale? DMG, en este caso, es manager de la comunidad de Bungie, ¿vale? Y además de que, lógicamente, tiene contactos como para decir esta gente de verdad está molestando, te lo puedo confirmar, ¿no? Y tal, pues baneados. Además de eso, él mismo también puede aplicar el ban, ¿vale? O sea, tiene derecho, ¿vale? Si se ha saltado el código de conducta y no solo eso, sino que en ese caso y muchos otros en los que lo han hecho público, es para repasar el código de conducta y que la gente recuerde lo que se puede y no se puede hacer dentro del juego, lo cual me parece bien. Entonces, entender eso, ¿vale? Y es que se reporten a unos jugadores no significa que el equipo de seguridad no esté trabajando en checar los reportes que habéis hecho sobre otros jugadores, ¿vale? Es lo que ocurre, ¿vale? Creo que tiene sentido y es entendible una vez lo miras desde este punto de vista. Finalmente, DMG nos comparte esta página web, ¿vale? De las carreras de Bungie en la que, como veis, están buscando un científico de data para anti-cheat. Recuerdo que hace unas semanas, diría ya meses, estaban buscando un ingeniero para anti-cheat que probablemente ya encontraron porque no he visto que siga estando esa web. De hecho, sí, creo que la actualicé, la tenía por ahí guardada y decían, de hecho, que ya la habían encontrado, que ya no estaban buscando un ingeniero, así que están trabajando definitivamente en el anti-cheat. Ahora, nos ha pasado este, pero me he fijado investigando otra serie de carreras que tenemos aquí un puesto para un ingeniero de seguridad de poco nivel, ¿vale? No sé exactamente a qué se refieren con este título en particular, pero como veis, también se tendrá que ocupar del anti-cheat. Dice, como ingeniero en el software senior de anti-cheat, diseñarás y mantendrás nuestras protecciones anti-cheat y detecciones. O sea, 100% va a venir anti-cheat. Ahora, os recuerdo en una filtración y no es que quiera tenerla muy en cuenta, pero hablando del tema, en una filtración nos dijeron que anti-cheat iba a llegar en temporada 15, básicamente como antes de la reina bruja al menos. Puede que sí, puede que no, ¿vale? Solo menciono pues eso por un poquito más de información que tenemos sobre cuándo puede venir. Bungie también dijo que se lo está tomando muy en serio. Y bueno, aquí mismo en su propia web podéis ver que están contratando a varias, varias personas que se ocuparán del anti-cheat. Así que yo digo que si no para temporada 15, ya para la siguiente, para la reina bruja, deberíamos tener anti-cheat y que por lo general el PVP y el entorno donde este sea un entorno más sano. Teniendo en cuenta que van a aplicar crossplay la próxima temporada, creo que debería ser más pronto que tarde que empiecen a tomar este tipo de medidas de seguridad y a mejorar ese tipo de cosas. Con eso terminamos. Por ahora os recuerdo que mañana tenemos el epílogo que como no cubriremos aquí en el canal en directo así que muy atentos a eso. Tengo una escuadra muy excepcional preparada para mañana. No estaré solo así que pasaremos por todas esas cositas nuevas y por este final de temporada todos juntos aquí en el canal. No os lo perdáis. Y al margen de eso, bendiciones. Dices a tu madre que la quieres. Venga, suscríbete si no lo estás, vente a checar otro vídeo que los preparo para ti con todo el cariño al mundo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!